La logística y la seguridad para que se lleve a cabo el proceso revocatorio este domingo en Ocaña de la alcaldesa Miriam Prado está listo por parte de las autoridades departamentales. A partir de mañana se iniciará la colocación de un puesto de mando unificado en el municipio con las diferentes autoridades civiles y militares tendientes a monitorear minuto a minuto el desarrollo de estas elecciones antes y después del día domingo. De manera que en términos de logística por parte de la registraduría y en términos de seguridad por parte de las autoridades militares y civiles se han dispuesto todas las medidas para que el ejercicio se haga de manera transparente y de manera segura. Efectivamente la policía nos ha comunicado el incremento de la fuerza pública en lo que tiene que ver con miembros de la policía en unos 400 efectivos para la ciudad, para todo lo que tiene que ver con el área urbana. Y el ejército a su vez se ha comprometido a cuidar los puestos de votación en el área rural que son aproximadamente 13 puestos de votación de manera que tanto el área urbana como rural está siendo protegida de manera excepcional por la policía y el ejército. Por la trascendencia que tiene este ejercicio en el municipio la registraduría nacional del estado civil ha dispuesto aproximadamente unos 150 funcionarios de la registraduría que viajan de diferentes partes del país con el fin de apoyar el desarrollo de este ejercicio de participación ciudadana o de revocatoria. De manera que eso también es un apoyo importante que la registraduría con todos sus miembros de otras oficinas pues estén apoyando el ejercicio en la ciudad de Ocaña. El puesto de mando unificado conformado por las autoridades funcionará a partir de mañana.